¡Muy buenas a todos! Estamos todos un poco revolucionados estos días porque Madonna nos acaba de decir que va a sacar un nuevo disco, entonces Madonna ha vuelto al panorama musical actual, si es que en algún momento se llegó a ir. Y ya que estamos todos hablando otra vez un montón de Madonna, he pensado que era un buen momento para repasar la historia o hacer referencia a uno de los puntos más importantes de la historia de su carrera, que es esta foto increíble de Madonna en la gira de Blonde and Vision en 1990 con este sujetador y este corsé color carne puntiagudo diseñado por el propio Jean Paul Gaultier. Esta foto es histórica, yo creo que para la historia de la música, es uno de los picos de popularidad de la carrera de Madonna y también es una foto histórica para la historia de la moda. Y tiene un carácter enormemente reivindicativo. Entonces yo creo que para entender la increíble historia que hay detrás de esta pieza y de este momento, tenemos que entender la historia de este sujetador o de este sostén, según lo queráis llamar. Este sostén lo conocemos en moda comúnmente como el Ballet Bra o Rocket Bra o sujetador de bala o sujetador torpedo, yo creo que es fácil saber por qué lo llamamos así, y se puso de moda en los años 40 y en los años 50. Es la pieza en la que el propio Jean Paul Gaultier se inspiró para hacer el corsé de Madonna. Veréis, este sujetador lo diseñó el multimillonario Howard Hughes, que es ese millonario que interpretó Leonardo DiCaprio en la película El aviador, que existió de verdad ese hombre y que aparte de millonario de aviones, era productor de cine. Ese hombre estaba produciendo la película El forajido y quería que la actriz Jane Russell apareciese en la película con un pecho bien voluminoso, terso y inmóvil mientras montaba caballo y que estuviese bien visible durante toda la película. Para conseguirlo, diseñó este Ballet Bra para la actriz Jane Russell. Durante los años 50, después de esta película se puso de moda, pero su explosión de popularidad vendría a primeros de los años 50, cuando la actriz Marilyn Monroe se lo puso para la película Los caballeros las prefieren rubias. O sea, todo el canon de belleza y todo el canon de moda de los años 50 se basa en la imagen de Marilyn Monroe en la película Los caballeros las prefieren rubias, en el que sale con este Ballet Bra, con un suéter de lana y con la cintura muy ceñida. Lo que muchas veces solemos conocer como el movimiento pin-up de los 50, todo se basa en la imagen de Marilyn de esta época. Y eso hizo que durante los años 50 este sostén fuese un auténtico furor y fuese una auténtica moda. Fue tan importante para la sociedad americana este sostén que incluso la propia muñeca Barbie acabó adaptando su forma y cambiando su forma para que pareciese que la muñeca Barbie siempre llevaba puesto un Rocket Bra o un Ballet Bra. Fijaos hasta qué punto fue importante este sostén, que hoy en día el pecho desproporcionado de la muñeca Barbie, que se ha heredado en muchísimos cánones de belleza, viene por este sujetador. Y en su día, este sujetador lo vendieron como un elemento de empoderamiento de la mujer feminista liberador, que la mujer podía enseñar su figura y no tener miedo a esconder sus atributos femeninos y podía mostrar su cuerpo. Bueno, yo creo que han pasado muchos años y hoy podemos recordar este sujetador y este sostén como algo, cualquier cosa menos feminista. Porque no solo no fue un elemento liberador para ninguna mujer, sino que encima fue el primer paso que comenzó un camino que cambiaría los cánones de belleza para siempre. Veréis, seguro que todos sois conscientes de que hoy gran parte de los cánones de belleza que tenemos, sobre todo en la moda, no son realistas. Son como casi de personas marcianas. Pues todo eso es un proceso progresivo y el primer paso de deshumanizar la belleza y deshumanizar los cánones de belleza que se usan en la moda, posiblemente el primer paso, de manera casi unánime, se suele considerar este sostén. Este sostén fue el primer pilar que fue progresivamente deformando el cánón de belleza femenino tal que tenemos hoy en día. Primero vino el pecho ahí arriba, bien protuberante y desproporcionado. Después vinieron las cinturas cada vez más estrechas, las piernas cada vez más largas, los labios cada vez más carnosos, las pieles cada vez más pálidas. Digamos que este sostén fue el primer paso que comenzó un camino de deshumanizar la figura femenina de manera progresiva. Todo ese proceso de deshumanizar el cánón de belleza dentro de la moda fue empeorando y en los años 80 culmina. Y es precisamente en ese ambiente en el que el cánón de belleza de la moda se ha convertido en casi un sinsentido en el que Jean Paul Gaultier quiere reivindicar eso haciendo precisamente esta prenda. Aunque esta pieza se hizo famosa en 1990 por la gira de Madonna de Blonde and Vision, realmente Jean Paul Gaultier la diseñó bastante tiempo antes porque corresponde a su colección de 1982. Y Jean Paul Gaultier la diseña como un elemento de protesta en el que quiere incitar a la reflexión sobre los cánones de belleza de la moda. O sea, Jean Paul Gaultier en ese proceso de precisamente de tener un cánón de belleza completamente ilógico y racional busca los orígenes de la deshumanización de la belleza y llega hasta ese primer momento de deformidad de la mujer y llega a este sujetador. Lo convierte en un corpiño de color carne, lo convierte en un corsé entero que coge el cuerpo entero porque quiere que la modelo parezca que va desnuda con la imagen que se quiere proyectar. Era una manera en la que Jean Paul Gaultier nos quería llevar a la reflexión que debajo de toda esa parafernalia de ropa, de decorado y de deformidades, estamos buscando un cánón de belleza que no se corresponde con la vida real, que se corresponde con muñecos artificiales. De ahí viene un poco la interpretación de convertir ese sujetador en un corsé y hacerlo en color carne. Aunque la pieza pasó relativamente desapercibida durante los años 80, Jean Paul Gaultier se inspiró varias veces en el Rocket Bra porque tenía bastante fijación por el movimiento pinab. De hecho, esta imagen que os pongo aquí precisamente es un vestido de noche de Jean Paul Gaultier diseñado en 1987 de terciopelo que incluso este traje de noche también está inspirado en el Ballet Bra. Por lo que esta inspiración fue algo bastante recurrente en las colecciones de Jean Paul Gaultier durante los 80. Y así llegamos a 1990 cuando Madonna quiere ser vestida para su nueva gira por Jean Paul Gaultier que era uno de los diseñadores más creativos de la época. Este boceto que os pongo aquí, que es una pasada, que es precioso, este boceto hecho a mano es el boceto original que en 1989 el propio Jean Paul Gaultier había dibujado como idea para la gira de Blonde en Visión de Madonna. La idea de Jean Paul Gaultier para este concierto era una pasada. Él quería juntar los dos extremos, quería juntar esa imagen tan de mujer fatal que tenía Madonna en aquella época con esa imagen ridícula artificial de muñeco de protesta que había intentado transmitir con ese corsé. Y así aparece Madonna en 1990 con esa imagen que precisamente consigue ese objetivo. La imagen de Madonna con este corsé en la gira de Blonde en Visión es tan provocadora y atractiva como Madonna y a la vez tan ridícula y sin sentido como una persona que se está convirtiendo en un muñeco que no tiene ningún tipo de lógica. Si hay algo que sentimos todos, yo creo que cada vez que vemos esta imagen de Madonna es que es tan provocativa como ridícula al mismo tiempo. Y es que una de las cosas sobre las que más se ha debatido en esta foto y en esta gira de Madonna y de la que nunca se llega a una conclusión clara es si realmente hay una actitud feminista o de protesta sobre la mujer dentro de esta foto, dentro de esta imagen de Madonna. Hay quien considera que hay un elemento de protesta en contra de esos canones irracionales. Hay quien cree que es una directa o una simple provocación como Madonna que estaba provocando todo el día. La verdad es que tampoco tenemos mucha respuesta correcta más allá de lo que nos ha dicho el propio Jean Paul Gaultier que quería transmitir. Pero bueno, Madonna la mayoría de veces que habla sobre este momento de Blonde en Visión nos ha dado respuestas un poco simplistas. Pero lo que sí es verdad es que Madonna con esta imagen consiguió ser portada de todas las revistas del mundo, de la mitad de los periódicos del mundo. Fue una sensación, fue una conmoción. O sea, yo creo que es una de las fotos más importantes de la historia de la música. Y tan importante es que es una foto que ha sido versionada por muchísimas artistas posteriores. O sea, hay muchísimas artistas que han hecho su propia versión, han hecho sus propias copias de la idea original de Madonna y Jean Paul Gaultier en la gira de Blonde en Visión. Algunas con más sentido y otras con menos sentido. Una vez que sabes la historia tanto del Rocket Blast como de lo que quería transmitir Jean Paul Gaultier, como la imagen que se quería proyectar, y hace que tengamos interpretaciones interesantes, pero que la gran mayoría de interpretaciones de esta imagen de Madonna sean francamente catastróficas porque la vacían del contenido que querían transmitir. Esta es la imagen de Cameron Diaz para la portada de MV Magazine hace unos años. Yo creo que es el ejemplo de una de las peores versiones que se puede hacer de esta vestimenta de Madonna porque justo despoja la imagen de las dos cosas que Madonna quería transmitir. Esta imagen ni tiene una imagen hipersexualizada, ni tiene una imagen de protesta en contra de las deformidades que se transmiten del cuerpo femenino en la belleza. Entonces, bueno, esta imagen de Cameron Diaz básicamente no transmite nada. Tenemos la versión que hizo Kylie Minogue en las fotos de Afrodita, también hace unos años, que también todo muy bonito, todo muy mono, pero han perdido gran parte de significado y lo que le da verdaderamente el valor añadido a la imagen de Madonna. Aquí Kylie Minogue, más que una foto bonita, tampoco nos está transmitiendo ninguna de las dos elementos que quería transmitir Madonna. Tenemos la imagen de Casey Perry en este videoclip que también me refiero... Bueno, tampoco ha sido una de las mejores versiones que se han hecho de esta vestimenta de Madonna precisamente, aunque tenemos una que sí que es bastante interesante y que a mí me parece una de las mejores que se han hecho. Esta posiblemente sea la interpretación más interesante que se ha hecho de esta vestimenta de Madonna, que es la que hizo la propia Lady Gaga en los Munich Music Awards de 2009. Esta reinterpretación de Lady Gaga yo creo que es muchísimo más interesante. Después de esta deshumanización de los cuerpos, entramos en una etapa en los 2000 donde los cuerpos se convierten directamente en algo marciano. Ya no son cuerpos irreales, ya son cuerpos que ni siquiera parecen humanos. Madonna nos mostraba esa imagen de los 90 cuando las modelos eran irreales. Lady Gaga nos muestra esa versión de 2008, 2009, 2010 donde diseñadores como Alexander McQueen nos daban esa imagen en la que directamente las pasarelas de moda parecían seres marcianos alienígenas que estaban desfilando. Entonces, Lady Gaga sí consigue traer, yo creo que en esa imagen, la idea original de Madonna y traerla 20, 30 años más tarde de una manera impecable. Pero bueno, es todo muy interpretativo. Es una foto que ha sido tan versionada por tanta gente que vamos, queda para hablar aquí para todo. Así que, pues bueno, espero que os haya interesado porque creo que es muy interesante conocer la historia de este sujetador, de cómo deformamos los cuerpos por culpa de un sujetador y cómo Madonna consigue muchos años más tarde hacer una denuncia sobre todo eso. Y como siempre, pues si os ha gustado el vídeo, le dais a like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Venga!